Hola, sin tu cariño voy caminando Espérame, es que no la tengo, pero la tengo Yo voy caminando, voy caminando Yo voy caminando Y hoy no sé qué hacer No sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti viviré No he podido olvidar Desde la noche Desde la noche Desde que te perdí Sombras de duda y celos